¡Muy buenas! ¿Qué tal estás? Soy Johnny, CEO de Contenido para SEO y en este vídeo te voy a explicar cómo escribir mejor en internet. Si te interesa el tema, ¡acompáñame! Seamos claros, hoy en día casi todo el mundo sabe escribir y si tú no sabes escribir es que tienes un problema serio, no es algo normal. Pero una cosa es saber escribir y la otra es saber escribir bien. Que eso ya parece que no sea tan sencillo como parece. Y eso que tenemos estudios, de colegio, de la secundaria, incluso de la universidad. Y esto yo te lo digo porque yo lo he sufrido en mis propias carnes. Para que me entiendas, yo hace 10 años escribía así y ahora escribo así. ¿Cómo es posible este cambio? Sin embargo, en este vídeo no te quiero explicar este proceso que yo tuve. Es más, si te interesa saberlo, no hay nada como que me dejes un comentario en este vídeo y te aseguro que te lo explicaré. Sin embargo, es posible que tú escribas mucho mejor que yo hace 10 o 15 años pero en cambio como que no acaba convenciendo tus textos sin importar si es en Facebook, en Instagram o en tu página web. Es como si le faltara algo, es como si fuera incapaz de enganchar al lector. Y esto te está preocupando porque tú quieres llamar la atención. Precisamente por ello estoy haciendo este vídeo porque te voy a enseñar unos tips que en verdad son muy sencillos que te va a ayudar a que cuando tú escribas, aparte de que mejores tu escritura te ayudará a que los usuarios te entiendan mejor y que encima pues le guste cada vez más lo que escribes y que al final consigas que se conviertan en un seguidor tuyo que al fin y al cabo es lo mínimo que tú quieres, ¿verdad? Así que empezamos. Este aspecto es fundamental y es muy importante porque está claro que hasta ahora tu estilo de escritura no está funcionando por tanto no hay nada mejor como encontrar un autor que te inspire que te gusta cómo escribe, cómo se expresa y lo que aporta ¿Para qué? Pues para que en un primera instancia copies como lo está haciendo esa persona y luego más adelante cuando lo interiorices porque como es normal esto tiene su proceso al final luego también lo podrás adaptar a tu propio estilo y no me importa que sea un escritor, que sea un periodista, que sea un bloguero o que sea tu abuela la cuestión es que cómo escribe esa persona te enganche ¿Y por qué? Porque si esa persona engancha cómo escribe luego tú cuando interiorices su forma de escribir más tu propio estilo también lo conseguirás con los demás por tanto este consejo, aunque parezca una tontería es bastante importante a la hora de mejorar, a la hora de escribir Segundo consejo Lee en voz alta Sí, que lo sé es un consejo ya que está muy trillado pero es que es una gran realidad leer en voz alta lo que te va a ayudar es a encontrar esos pequeños errores que quizás cuando lo estás leyendo en silencio eres incapaz de verlo y esto es muy importante porque a la hora de expresar una idea las demás personas también lo tienen que entender por tanto a la hora de leer en voz alta te ayudará a encontrar esas pequeñas fallas que tienes sin que te des cuenta Tercer consejo no utilices palabras muy técnicas sino las que todo el mundo entienda Está claro que si tienes que hacer un examen en la universidad tendrás que emplear para las técnicas porque es una forma de demostrar que evidentemente sabes de la materia sin embargo en internet eso no es necesario al contrario lo que vas a conseguir es aburrir al usuario hasta el punto que no te lea todo el contenido que estás escribiendo y esto es un problema grave porque lo que vas a conseguir es el efecto contrario conseguirás que simplemente se vaya y no te vuelva a leer porque no le estás motivando no le estás en verdad ayudando en definitiva no le estás aportando valor porque en realidad no está entendiendo tu mensaje y esto te lo digo porque yo he leído una infinidad de blogs o de un blogger en cuestión que sí que he comprobado que escribe muy bien de puta madre pero es que yo me estaba durmiendo y cuando yo siento que me estoy durmiendo me estoy despistando y si me estoy despistando no estoy prestando atención por tanto en verdad no me estoy enterando bien del mensaje en definitiva me está importando muy poco lo que está diciendo esa persona por eso es tan importante emplear palabras sencillas que no hace falta demostrar que tú aquí tienes un bestseller aquí lo importante en internet sobre todo es que la gente te entienda y que en definitiva le estés aportando valor de la forma que lo estás expresando por eso es tan importante no utilizar por las técnicas pero sí por las sencillas que todo el mundo pueda entender y el cuarto consejo estructura el contenido estructurar el contenido es fundamental de hecho es la base o el pilar de todo si lo que tú quieres es que los demás entiendan tu mensaje porque sí es posible que escribas muy bien incluso de gusto leerte pero si luego todo el mensaje está mezclado o no está ordenado va a ser muy difícil que te acaban entendiendo tienes que tener en cuenta que en internet la atención tiene un precio muy caro si en cuestión de segundos un usuario es incapaz de entenderte te puedo asegurar que se va a olvidar de ti y se va a ir a otra persona es así de sencillo esto también te puede ocurrir a la hora de escribir un libro una guía, un ebook todo lo que sea escribir es fundamental que el usuario entienda de buenas a primeras lo que estás intentando interpretar porque si tú el mensaje que estás ofreciendo está, como yo te he dicho antes completamente desordenado al final no va a entender nada y como no va a entender nada pensará esta persona no me está aportando valor no me está enseñando nada que no sepa ya al final lo importante es que la persona sienta que le estás transmitiendo justamente el mensaje que necesita escuchar al final escribir mejor te ayuda a conectar con los demás y que los demás conecten contigo es una sinergia mutua que ambos os estáis beneficiando y estos son los cuatro consejos principales que yo te doy a la hora de escribir mejor en internet evidentemente que hay un montón de tips más pero si quieres te lo puedo decir en próximos vídeos así que si te ha gustado este vídeo dale un like compártelo y suscríbete al canal pinchando a la campanita para no perderte vídeos como este ok así que te veo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.